Hola chicos y chicas de youtube, estamos aquí para el nuevo video, para el canal Esta vez es de mi pistola fogueo Lo llame así porque simplemente hace sonido Ahí se lo puede ver Puedo contar Se lo puede partir a la mitad Y ahora es una misma calladora con cartucho Eso ya lo sabía desde que me la compraron Osto como 2.500 pesos La ganan en un mercado china Y bueno, es esto Aquí tiene partes azules Ahí también Y aquí Bueno Una buena arma Lo único que me faltaría Sería Ponerle un hilo para que la llevara así Bueno En otro video tal vez les muestre como hacer una niñez coqueta Eso fue todo chicos Espero que les guste Denle like y suscribanse Y suscribanse A propósito Feliz año nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!